Para las que les encantan las ventas y las rebajas, quédense porque hoy les tengo un haul de prendas de Motif que pueden aprovechar para la venta de Black Friday. Y Motif me tiene últimamente fascinada con las prendas de una gran calidad, de verdad, impresionante. Motif tiene un estilo como muy clásico, muy elegante, muy sofisticado, muy de mi estilo. Comenten si ustedes también son como yo, que somos estilosas, pero más en la parte clásica. Y algunas de estas prendas que les voy a mostrar hoy son súper básicas, nos pueden durar mucho tiempo. Les voy a dejar los links a cada una de estas prendas y también les voy a poner la medida que elegí en cada una de ellas, para que se den una mejor idea. Y también el código de descuento que nos da Motif a las hermosas de este canal, que es Felices15. Aprovechenlo, mis amores, porque es un descuento adicional. Comprar en línea es bien fácil, se puede entrar directamente desde el sitio de Motif, que es shopmotif.com. Recuerden, Motif se escribe M-O-T-F. O también desde el sitio web o aplicación de SHEIN, buscamos en marcas Motif y ahí viene toda la información. Y lo más fácil, pues es dar clic a los links que yo les voy a dejar y así se van directito a la prenda. Empiezo con esta blusa y falda en un tono marrón, un tono coñac precioso, muy de moda este color. Y la falda bicolor con crema. ¡Ay! Es divina, se ve de verdad muy elegante, muy sofisticado este atuendo. Se pueden comprar las prendas por separado, por supuesto. Es muy buena opción, pero a mí me encantaron juntas. Me encanta este estilo monocromático con el acento de la división en color crema que lo hace ver súper lindo. Tanto la blusa como la falda yo las pedí en talla M. La blusa me quedó un poco suelta y yo soy 36D de busto. He bajado, hermosas, porque era 38DD. Entonces creo que ya estoy como pasando a la talla small. Sin embargo, bueno, yo siempre prefiero que me queden las prendas un poquito más holgadas. En caso de que las tenga que arreglar, las llevo al sastre. Esto me recuerda la importancia de ir a cada prenda a buscar la tabla de medidas que nos da Motif para poder comparar las medidas de cada prenda con nuestras medidas. Por ejemplo, de busto, cintura, cadera. Y de esta forma vamos a poder asegurarnos de que la prenda nos va a quedar bien. Primero se los muestro con unos tacones, con unos pumps en color hueso, muy en el color de la falda. Para un look más clásico, más seriecito. O también, por supuesto, podemos llevarlo con unas botas altas, como aquí pueden ver. Para un look un poco más invernal. Pero también con unos botines cortos. A ver qué opinan. Creo yo que se ve más chic. Pero bueno, también dependiendo del clima, ¿verdad? Creo que son buenas opciones las tres. Y podemos también usar las prendas por separado. Y ahora este que llevo puesto, que estoy fascinada con este saco cropped. Cropped quiere decir que es un blazer corto, no es muy largo. Tiene un corte cuadrado, pero yo lo llevo abierto. Tiene unos botones color plata divinos, la calidad hermosa, súper calientito, una lana gruesa. De verdad que botif, wow, no le pide nada a las grandes marcas. Muy bonita calidad y muy buenos terminados. Yo lo llevaría abierto con una cami debajo, como les estoy mostrando. Y un pantalón negro corte flare, con un poquito de acampanado en la parte de abajo. Para crear también la ilusión de unas piernas más largas, ya que pues el saco es corto. Cerrado también se ve muy lindo. No es mi gusto personal, pero se ve muy lindo porque lucen los botones. Es un estilo como muy militar. No me encanta en mi cerrado, pero se ve muy bonito también. Y es pues otra opción, ¿verdad? De llevarlo cerrado para que luzcan las dos hileras de los botones preciosos. Ahora las que dicen que es muy corto y no les gusta porque se les va a salir la pancita. Y las pompitas, no importa, pueden llevar una blusita desfajada debajo, como aquí les muestro. Y se tapa la pancita, se tapa la colita. Y bueno, también es un efecto de alargar la figura. Nos ayuda con eso. Y podemos ir cómodas con algo suelto debajo. Se ve bien, aunque el saco sea corto, llevando una prenda más larga debajo. Y este bebé hermoso yo lo pedí en talla M. Y también un blazer cropped corto, pero este de tweed en varios tonos, beige, cafecito, con un poquito de hilo dorado. Es una dulzura hermosa. Es unos botones preciosos, muy chanelesco, muy elegante. Y bueno, nunca pasará de moda. Es un estilo, pues, clásico. Por lo que creo que es una buena pieza para tener en nuestro armario, incluso como un básico de invierno. Y estos blazers, pues, son muy versátiles. Si se fijan por el color muy clásico, no tienen estampados muy fuertes, muy cargados, podemos usarlos tanto en estilos más de vestir, como les muestro ahora. Pero también van perfectos con unos jeans, por ejemplo. Se ven hermosos con unos zapatitos de piso. No hay que ir en taconadas para vernos hermosas. Creo que podemos darles distintos looks dependiendo la ocasión. Por eso me encantaron. Este yo lo pedí mediano, talla M. En este look lo llevo con un suéter debajo, un cuello tortuga y el blazer abierto. Con una falda en color hueso, color crudo, unos botines para darle un tono así más juvenil. Y cerrado se ve hermoso. Este sí me gusta cerrado, pero yo no lo llevaría con un suéter debajo o sería con algo que no esté tan abultado en el cuello. Porque es tan lindo esto que queremos que sea lo que llame la atención cuando va cerrado. Ahora voy con un pantalón de polipiel. Este es un corte que se llama tapered, que quiere decir que es como más ancho en la parte de arriba y se va haciendo más angosto hacia los tobillos. Me quedó de hecho un poquito grande, es talla M. Sin embargo, es como que el look que se está usando ahora, el oversized o un poquito grande. Y aquí se los muestro con una blusa cuello tortuga muy ligera para que vean. Y le puse unos botines así en un color coñac, que es el que les digo que está de súper moda. En un estilo vaquero que también son gran tendencia. Pero lo que les quiero mostrar es este abrigo. Ay, hermoso, es una belleza. El café es el color del invierno. Regresa con todo. Ya les he dicho en varios de mis videos de tendencia. Y este es un abrigo, ay no sé, hermoso, es tan calientito. De hecho, de tenerlo acá cerca, por ser de mezcla de lana, ya siento el calorcito. Es súper rico, súper calientito, pesado, de buena calidad. Y tiene aquí en las orillas un ribete, un bordado en color negro muy lindo. Ahora, si se fijan que al poner el abrigo encima de los pantalones, se ve como un corte con los botines cafés. Eso lo recomiendo evitar si somos bajitas, si no somos muy altas, porque nos corta la silueta. Entonces, mejor me cambié a unos botines en color negro para estilizar la figura de la parte de abajo, que voy con el look monocromático negro y encima el abrigo. Una belleza, se puede llevar abierto, se puede llevar cerrado. Creo que es un abrigo que me va a durar muchos años y que amo para el frío. Y bueno, aplico el tip infalible de hacer el amarre posterior del cinturón del abrigo para que de esta forma pueda abrirse y luzca el outfit que llevamos debajo. Muy buena técnica. Este abrigo en un color azul celeste, azul plúmbago. ¿Qué color dicen ustedes que es hermosas? Yo no sé, es un azul divino, muy peculiar. Y tiene un corte hermoso cruzado con un botón en color oro, un lindo detalle. De verdad, es un abrigazo, hermosas. Abrigazo, las que estén en lugares donde hace frío, súper calientito. Les digo, se siente el calor solamente de estar cerca de él. Es que nos amamos. Me casto con él. Y aquí yo se los muestro con unos pantalones blancos y un suéter cuello tortuga en un azul más claro. Me encantan los atuendos monocromáticos o con tonos similares. Por eso elegí este suéter que yo ya tenía de hace mucho. Creo que se ve muy lindo. Y con unos botines color gris clarito. ¡Wow! Me gustó mucho la combinación. Y pues, por supuesto, el abrigo se puede llevar cerrado cuando hace mucho frío. Abierto, también aplicando el amarre trasero. Dije amarre trasero, ¿eh? No amarre del trasero. Comenten si también les encantó porque es una belleza. Recuerden Black Friday, a quien le encanta aprovechar estas especiales y aparte el 15% de descuento adicional que tenemos con el código FELIZES15. Amo Motif. Tanto que tengo otros videos que les voy a dejar por aquí para que vayan a verlos. Nos vemos, hermosas. ¡Gracias!